En el mundo existen ideologías que son menos permitidas que otras por algún motivo. Veamos cuáles son las 7 ideologías más prohibidas del mundo. El Baacismo es una ideología nacionalista árabe. Promueve la creación de una nación árabe sobre un estado progresista revolucionario. Ha sido prohibido en países varios desde Sudán a Egipto o Argelia. El socialismo es una ideología de izquierdas que distintas naciones han prohibido sabiendo lo malo que es para su país. Algunos ejemplos son Argelia o Bután. Los partidos políticos con ideología musulmana están prohibidos en bastantes naciones del planeta, especialmente en el continente de África y el de Asia. El capitalismo es una ideología que tiene detractores especialmente en naciones comunistas que lo prohíben como pueden ser Corea del Norte, China o Cuba. El comunismo es una de las ideologías más censuradas alrededor del planeta por razones evidentes. Lugares tan dispares como Hungría, Indonesia, Estados Unidos o Irán han prohibido los símbolos de esta ideología. Los partidos políticos con ideologías cristianas han sido prohibidos en muchos países del mundo, especialmente en Oriente Medio y África como son Pakistán, Yemen o Somalia. La ideología típica de ese país de Europa de mediados del siglo XX, que no puedo decir porque YouTube siempre me hace lo mismo, es la más prohibida del mundo, teniendo en cuenta los cinco continentes. ¡Gracias!